Llegó el momento de seguir el viaje en el tiempo de Marvel a los años 90 al menos a los finales y hablar de una serie de Marvel que brilló por su poco éxito pero que algunos la recuerdan con cariño el hombre araña sin límites o como muchos lo dicen el casi 2099 así que sin más parámbulos comencemos la serie desafortunadamente no tuvo un final digno de hecho técnicamente ni siquiera se terminó completa la primera temporada sin embargo ya había planes para lo que iba a suceder originalmente se había planeado que la serie tuviera dos temporadas de 13 episodios antes de que John Jonah Jameson Jr. y Peter Parker acá Spiderman volvieran a la tierra normal y la primera temporada iba a terminar con una fuerte victoria de los rebeldes logrando acabar con parte del dominio de los vistas así la segunda temporada iba a ser una guerra abierta pero bueno esto no sucedió la tercera temporada ya también estaba parcialmente planeada la idea era que tras derrotar al alto evolucionario y volver a la tierra bueno Spiderman descubriera que el resto de Marvel de su mundo son unos inútiles ya que Nueva York habría sido conquistada por los villanos que se le habrían dividido en feudos así una vez más John Jonah Johnson Jr. y Spiderman iban a ser los líderes de una rebelión buscando derrotar a Kingpin el duende verde y los demás villanos que habían tomado la ciudad algo curioso es que esta es la única serie de Spiderman donde no se ve a la tía May ni siquiera se incluye una actriz de doblaje ya que la tía May es solo vista a modo de mínimo cameo en los créditos iniciales la serie se había estrenado originalmente en la programación de Fox Kids en octubre de 1999 sin embargo había un problema la serie se estaba transmitiendo los mismos días y en el mismo horario que Kids Warner transmitía Pokémon y evidentemente Spiderman no podía competir contra semejante juggernaut del marketing fue como resultado de eso que Ronald Poindexter vicepresidente de la programación de Fox Kids empezó a modificar con completa desesperación los horarios de la cadena sabiendo que no podían competir contra Warner como resultado de todo este desastre la serie del hombre araña sin límites fue retirada de Fox Kids después de sólo tres episodios y reemplazada por vengadores ellos permanecerán unidos una serie asquerosa y pero bueno en esa época nadie le importaban los vengadores así que no tuvieron problema en dejarlos morir el caso del asunto es que todo se reprogramó y al final Spiderman sin límites volvió sin embargo el daño ya estaba hecho la la audiencia no se recuperó y la serie fracasó como Alex en el amor algo muy llamativo de la estética de esta serie es que Spiderman al tener su traje clásico aparece con ojos amarillos y no con blancos algo que no había sucedido hasta entonces en la animación y que no volvía a suceder aunque bueno no era del todo la primera vez que se vi así a una persona araña ya que los ojos amarillos en el disfraz fueron usados por spider-woman en 1979 originalmente lo que el equipo de saban pretendía hacer era una adaptación directa del universo 2099 para continuar el legado de las series del 92 de hecho se pretendía adaptar el spider-man 2099 si el señor canon esto porque querían competir directamente con batman del futuro y bueno ambas series tocan una temática muy parecida sin embargo marvel no quiso hacer esto ya que el universo 2099 había sido un total fracaso de venta en los cómics y bueno todo el público pensaría que le estaban copiando a dice además realmente admitieron su derrota y no pensaron que pudieran competir al tú por tú con una serie de batman así es que tras ver la lista no muy larga de personajes que estaba todavía podía usar entre los cuales estaba venom y el alto evolucionario bueno fue que sobre la marcha se les ocurrió la idea de la serie y a esto hay que sumarle que el argumento original era muy diferente la primera idea de saban era que al quedar varado en la contra tierra spider-man descubriera que en ese mundo su tío ben estaba vivo y que su contraparte de peter parker se había vuelto malvada debido a que estaba poseído por el simbiote alienígena algo que honestamente se veía mejor que la guerra contra los furros que terminamos viendo pero lo que pasó es que bueno ustedes lo saben la saga de clones no era bien recibida en su momento era polémica y técnicamente ya la habían usado como final de la serie del 94 así que desecharon por completo la idea y tuvimos la ya mencionada guerra de furries en esta versión peter está viviendo con una chica llamada naoko jones una médica y científica con un hijo y separada de su esposo en un episodio se llegó a ver que el esposo aún vigilaba a su familia parecía ser un hombre posesivo y peligroso bueno de hecho se suponía que el esposo de naoko era héctor jones el duende verde de este mundo que fue visto en cuatro episodios la historia según se comenta es que después se iba a mostrar que él era un brillante científico que ayudó al alto evolucionario a crear a los cristianos pero sin saber que éstos iban a derrocar a la raza humana y ya que se sentía responsable y quería liberar a la humanidad decidió luchar contra los bestials y se alejó de su familia no por irresponsabilidad sino para protegerlos de represalias como ya dije esta serie tuvo tremendos problemas con el horario y esto hizo que se atrasaran mucho los episodios pero dicha competencia no existió en latinoamérica ya que bueno aquí pasaban pokemon en un horario muy diferente y estas series eran parte de fox kids de tal manera la serie se estrenó primero completa o bueno tan completa como quedó en latinoamérica los niños latinos la vimos primero que los niños gringos una total novedad como la mayoría de series animadas esta tuvo un cómic derivado que no fue muy exitoso pero mostraba cosas interesantes en esta podíamos ver al wolverine de la contra tierra a la buen stacy de la contra tierra y a los cuatro fantásticos siendo curioso que johnny storm estaba en coma y bueno desafortunadamente estas cosas ya no las pudimos ver en la animación algo muy curioso que provocaron todos estos cambios en el guión es que nunca supimos qué pasó con el peter parker de esta tierra de hecho nunca vemos ni se insinúa que peter parker y su familia existir en la contra tierra los productores dijeron que simplemente descartaron la idea de tener a un segundo peter parker si insistieron mucho en reutilizar la idea para en algún momento tener al spider carnage pero esto no sucedió el spider man sin límite ser un personaje jugable en el juego de enter electro y en spider man 2000 siendo de las poquísimas veces desde el final de esa serie que hemos visto a esta versión del personaje y ya que mencionó la apariencia de este spider man muchos pensarán que éste era original y se creó para la serie pero no es así este peculiar traje del hombre araña apareció por primera vez en wet snipers tales of spider man para los números 13 y 14 aunque eso sí el traje no era totalmente igual ya que no tenía la pequeña capa de telaraña que si tenía en la animación y los ojos eran blancos sino amarillos pero de ahí en fuera era lo mismo esta no fue la primera serie de spider man en fracasar las series mal dibujadas antiguas ya saben esas que son fuente de meme en la actualidad también duraron solo una temporada aunque tuvieron muchos más episodios que el spider man sin límite en el séptimo episodio conocimos al buitre de este mundo dicho episodio se llamó simplemente el grito del buitre lo cual era un reciclaje ya que la presentación del buitre en la serie del 94 también se llamaba así aquí como ya dije john jones jameson jr se convirtió en el líder de la resistencia humana pero de hecho este se guarda un interesante secreto y es que antes de ser rescatado por los humanos el alto evolucionario experimentó con él convirtiéndolo en un bestial lobo pero gracias a un dispositivo creado por la doctora naoko este solo se vuelve un bestial en la luna llena diciéndolo de forma llana y sencilla es un hombre lobo aquí venom y carnage fueron presentados con nuevos y muy muy feos diseños y de hecho ellos son los que inician toda la trama de la serie al subir a la nave de jonah jameson y ser los responsables de estrellarla y de que todo el mundo crea que spider man es un criminal por algún motivo curiosamente en un episodio brooke se separó del simbiote y carnage fue a rescatarlo por así decirlo en ese episodio pudimos ver de nuevo a spider man con el traje negro y algunos flashbacks de la primera aventura en la que él se unió al simbiote pero bueno lo importante es que venom regresó a ser un villano y bueno chicos eso es todo por ahora quiero dar gracias a andrés alaina el doctor richie a lo coyote y s p a rafa flores ávila eco 03 alex zúñiga scarlett bonferry la luis guillermo lópez a dorago valdés a claudio benjamín adaros a acuariux y a denis acma por ser miembros del canal de nivel mutante caballero de atene y círculo de lovecraft ya que con sus contribuciones me ayudan a seguir creando contenido como ese mientras tanto chicos díganme les gustaba esta vieja serie les gustaría un rival y si llegaron hasta aquí déjenme un comentario donde digan spider man 2099 y cuando lo vea les daré un corazoncito y mientras tanto si este vídeo les gustó denle que compartan yo soy charly mustang nos vemos en la próxima